Miércoles, porque naturalmente por la situación de los juegos de preparación, el juego de fogueo que tenemos, vamos a tratar de tener 20 jugadores para ese juego. Ustedes saben que, por ejemplo, Christian Lora, 17 años de edad, Jerry Matos, tiene 19 años de edad, 20 años de edad. Son jugadores que son invitados, no están en el roster de 24, por cuanto ellos no pueden pertenecer al equipo. Tenemos el caso de N.J. Red, que ustedes saben que es un solo nacionalizado, todavía N.J. Red no tiene los papeles listos para participar. Entonces, aunque tenemos 22 jugadores, ahora mismo tenemos 19, que son los que estamos contando. ¿Sería N.J. Red la selección en caso de que esté todo listo para que él pueda jugar? Le dije que él no tiene sus papeles listos, no lo tiene. Él en este caso no podría estar, eso es lo que nos han informado, porque lamentablemente, aparte de que él no tiene su pasaporte, el proceso de FIBA también tarda un tiempo, o sea, para que ellos lo habiliten para jugar como N.J. Coach, posiciones de jugadores que son iguales y talentosos, posición 2, posición 3, Vikingo, Víctor Liss, ¿hay una idea de quién podría sacrificarse y salir de la banca? Una idea. Bueno, tú te puedes hacer una idea de lo que nosotros pudiésemos hacer, sin embargo, con la llegada tardía de algunos jugadores, y en este caso Víctor Liss es el que se integra tarde, tendríamos que ver cómo vamos a manejar esa situación, puesto que hay otros jugadores que han estado desde el primer día, que están haciendo su máximo esfuerzo. Nosotros no queremos predisponer nada, sino que queremos que ellos nos muestren a nosotros cuál es que se acercaría más al rol que le tocaría. Hoy vimos muy bien jugando a Miguel Lissén en las prácticas, ¿hay chance de que pueda integrar la selección si no es ahora o en el futuro? Bueno, Miguel tiene chance hoy, Miguel tiene un gran chance hoy de estar en el seleccionado nacional, por eso está aquí, y nosotros lo estamos evaluando junto con los demás armadores, vamos a ver cómo sigue, recuérdate que no es el entrenamiento, es el juego, y nosotros estamos mirando qué es lo que pueden aportar cada uno de los muchachos, no es lo mismo tú estar jugando, que tú salir frío del banco, hacer ese trabajo en menos tiempo, y eso es lo que nosotros tendríamos que evaluar. Hay situaciones, Melvin, con las fechas de los eventos, o sea, llego tarde a la entrevista, pero me entero de que el hoy no va a poder estar con el grupo, ¿cómo federación, eventualmente, podrían ustedes conversar a nivel de la FIBA de utilizar otro tipo de fechas para este tipo de eventos? Mira, ya están establecidas, ya están establecidas, y es una cuestión de que se pueda acordar o definir bien, yo creo que más que FIBA, es una cuestión de la federación de adecuar nuestros eventos a ese calendario que ya está establecido de FIBA, por ejemplo, si tú te fijas, lo que más nos ha afectado a nosotros, es que la LNB terminó el miércoles, y pudo haber terminado hoy, imagínate que terminase hoy la LNB, ¿cuándo se irían a entregar a los jugadores si nosotros viajamos en cuatro días? Entonces, yo creo que es más bien nosotros acomodar nuestro calendario al calendario que ya tiene FIBA establecido.